Por otra parte, arranca hoy un esperado proyecto de renovación del centro Thompson. Estará bajo la supervisión de Google que compró el edificio una vez que se concluyan estas renovaciones. Diseñado por el arquitecto fallecido Helmut Jahn, el centro Thompson es conocido por su atrio de 17 pisos. Se llamaba el centro del estado de Illinois cuando abrió en mayo del 85 y fue renombrado en el 93 en honor al ex gobernador de Illinois, James Thompson, quien encargó la construcción. Cabe mencionar que la estación del tren que corre por debajo del centro Thompson sigue abierta mientras se lleva a cabo la renovación y construcción.